La opinión de Y a la creación del Fondo de Contingencia Económica Familiar Hoy, integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco Solicitamos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado Nos informe sobre los mecanismos legales Para que una vez cumplidas las obligaciones que la normatividad impone a los partidos políticos Podamos destinar el resto de las prerrogativas que recibiremos por financiamiento público en este 2017 A dicho fondo propuesto por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval De este modo, también invitamos a los dirigentes de todos los partidos políticos A que se adhieran a la propuesta de eliminar el financiamiento público en años no electorales Y pasen del discurso de indignación a los hechos concretos Aprobando la iniciativa presentada por el gobernador al Congreso Para que este a su vez envíe la iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión Y se concrete el soporte jurídico necesario para responder cabalmente a tan profunda demanda de la sociedad Esperamos que los procesos legislativos que se requieren para dejar de obtener dicho financiamiento Se realicen a la brevedad y desde luego se eliminen las trabas que hoy tienen las organizaciones políticas Para la obtención de recursos de procedencia lícita Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video